Y el empleo formal de Nicaragua creció un 0.12% durante el mes de febrero con respecto al mismo periodo de 2017 y los salarios mostraron un crecimiento interanual de 8.2% según informó el Banco Central de Nicaragua. Tras el incremento en el empleo, Nicaragua registró 904.957 trabajadores asegurados en el Estatal Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que registra a todos los empleados del sector formal, según el informe presentado por el Banco Central del país centroamericano. De acuerdo con el documento, las actividades laborales que mostraron un mayor crecimiento fueron el sector electricidad, gas y agua con 11,1% seguido de la industria manufacturera con 4,1% y el financiero con 2,1%. En cuanto al salario promedio antes de las deducciones, se ubica en este momento en $333,18. El gobierno de Nicaragua prevé para 2018 un crecimiento de entre 4,5% y 5%, con una inflación que se situará entre 5,5% y 6,5%. En este país centroamericano son las pequeñas y medianas empresas las que generan 47% del empleo formal y conforman el 86,3% del total de empresas registradas en el Seguro Social. Amigos, recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también pueden verlos en nuestras redes sociales buscándonos como C24 Noticias, el canal centroamericano. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más.